Me he tirado El campo carífeno ¿Vamos a campo o albercas? Albercas Albercas Así sí, a cabeza alberca Así sí Voy a la casita amarilla Esta de la derecha No jodas Con todos vuestros permisos Si vienes a la nuestra Al cofre de arriba estaría bien Pero que cobre si... Tengo un tío en la casa de al lado Que como pille algo y salga por mi Me la lía Me voy abajo A ver si está el típico cofre Que hay aquí otras veces detrás A ver silencio que me viene uno No me lo creo No tengo cadencia suficiente con una táctica ¿De verdad? ¿Para matar a un fusil? Ya, ya Vamos juntos ¿Dónde estás? ¿Dónde? No sé, he escuchado disparos Pero creo que era desde atrás, eh Tiene gente debajo, Chimo Sí, tengo gente debajo Cuidado, a tu izquierda, eh Debajo a tu izquierda Ahí Ahí Ojo que es un fusil más bonito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gente adelante Te están pegando Sí Te salgo Salgo lo que Dios quiera Sí, sí Ahora voy para atrás Y cojo esas Esas armitas El Jordan va, eh El Jordan va El Jordan está todo loco Bueno, Jordan Yo no tengo nada, tío No tengo balas A la izquierda tienes un medio del campo, eh Cuidado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde veo? Aquí Le acabo de dar Ahí Voy a poner, voy a poner Vale Eh... Han cambiado el sonido Voy al campator Vamos Vamos, gente ¿Dónde está la movida? Menuda movida Estamos aquí al lado, eh A ver, ¿Dónde está la people? Aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos subiendo el Jordan y yo En esta casa Pues me los como Véale, está cayendo ahí Venga, que lo reventamos Venga, a tu casa Bueno, me hago daño cayendo Vaya hostias Eh... Buenos, Askar Aparta Como ha volado No tengo balas, tío Darme balas O sea... Vais a los loot a muerte Tiene poco balas No tiene balas Pero si te has llevado la Askar Sí, pero sin balas Tengo 38 balas ¿Ya estáis parado? Sí Veniros Gabriel, ese es Pero no ha marcado a nadie, ¿no? Ah, no, no, no era Jordan Eran disparos de... Era el JJ Era el JJ Pues están muy cerca los disparos Sí, está aquí abajo, chaval Eh, aquí hay otro Ese, ese Muerto Tengo aquí dos, eh Me parece O... O un tío Ah, sí, sí, lo veo El marco Tenía ganadas A ver Una de proximidad, estas Eh, se la ha comido la de proximidad Ah, sí, sí Muerte Falta alguien, eh ¿La extorsiono? No, no ha caído del tirón Sí, sí, extorsiono Dime dónde están tus compadres ¿Los veis? No están cerca porque no hemos aparecido ¡Eh! ¡Reviviendo allí! ¡Reviviendo, reviviendo el saco! ¡Tormenta! ¡Quedas dentro de la tormenta! 31 31, 31 31, 31 Bueno, y me lo quitan Y me quedo reventado de vida ¡Ah, pero que no ha caído! ¡Que hay más todavía! ¿Dónde están? ¿Los vamos? Está detrás de... Está en el puente, sí No, no, ¿qué coño? O sea, está... Sí, claro Le estoy dando yo desde aquí Le pilla la Torment ¿Dónde vas, Julián? Ven aquí, que te doy yo ¡Y me lo quitan también! ¡Esto es increíble! Amazing, man Menos mal que tengo botiquines ¿Quiénes para curarme? ¡Totit, totit, totit, totit! ¡Yo! ¡Llevo seis! ¡Hacia lo tonto! ¡Llevo tres! Llevo... Llevo a seis ¡Llevo a uno! Bueno, por lo menos una kill ¡Qué robaos! Llevo tres Los robadas les llamaban Gente en lanza, ¿no? Yo ¡El lancheitor! ¡Cuidado, que viene por aquí, lanchinis! ¡Lanchinis! Me escondo dentro de la lanchin Y me tomo un canutillo de estos Canute le llaman ¡Ah, sí, sí, canute! ¡Ahí arriba, chavales! ¡Vamos, para allá! ¡Me han matado saltando! ¿Qué invento es este? Voy de un... ¡Toma, que aún no he reventado, eh! Vale, no sé dónde está En el puente Vale, vale Ah, vale, estoy contigo Le veo, le veo Treinta y tres ¡Bueno! La que me ha pegado, tú ¡Ay, que tengo aquí, Gaby! No Estoy reventado de vida No, tío Se han comido una mina mía Ha muerto Pero hay más Ah, está el Jordan conmigo ¿Vamos? ¿Se lo hace Jordan? Sí, señor Chimo, estoy abajo justo, eh ¿Dónde estás? Aquí abajo, en la base ¡Qué buena! Dale, dale El tiro El tiro Teníamos el pescado ahí detrás El pescado puede dar información, eh Está justo mirándonos a tu espalda ¡Eh! Mírale, mírale Cómo da información, tú Tú, 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 tú No... Jordan ¡Qué bueno es Jordan! Nada, me reventan, eh Me quedo sin material Vale Meto minas Por si entran Estoy tapando Estoy tapando Bueno Me estoy curando aquí No sé ni cómo A nueve de vida Me muero, eh No tengo material Estoy aquí solo Le he matado, le he matado Me caigo, tío Nada Me muero, eh ¿Cómo que te mueres? Me muero, no tengo material ¿Pero dónde? Toma, toma Te suelto, te suelto, te suelto, tú Ven, ven, ven Tengo un tío que no lo he matado Le he matado, le he matado yo Ah, vale, vale Tíramelo, por favor No, que me encierro Ay, ay, ay Ha puesto una lanzadera El Jordan es bueno, eh Muy rápido ha actuado ahí Tengo minis, te lo dejo aquí Tenemos una lanzadera aquí La podemos usar, eh, chavales Aquí, ¿dónde estamos? Que nos queda uno ¿Dónde? Ni idea Nos queda uno Aquí está Voy a usar esta Esto está cargado Esto también, esto también Están aquí Es uno lo que nos queda Es uno solo, ¿no? Le veo De no scope, de no scope ¡Hala! Me tengo francazo Pues se la devuelvo Aparece Vétele, vétele Asoma, asoma Vétele, vétele Hostia Bueno, bueno Escucha, pero que Que no me ha salido la bala Que falso Que tiene ahí la conexión de Astronauta este, ¿o qué? Y me remata El conexión de astronauta le llaman Venga, llora, nácela Por Dios Está detrás En la cuesta de abajo El Johnny Walker Le está subiendo No, pero no bajes la altura Chimo Ahí aguanta, Chimo Que llega el Johnny El Johnny está al lado tuya Está al lado, está al lado Está al lado Le coge la altura Le tiene, le tiene el Johnny Uy, lo intenta Vamos, Johnny Bigut Vamos Es el alturas Le gusta subir Le ha cogido la altura Está arriba o está abajo? Está arriba el compi El otro se ha quedado Vaya luz que llevaba el fresh Nepoli Chapa Sí, llevaba cosillas Sí, llevaba cosillas Ahora puedes Como yo Yo, también los luto A ver qué hace el Johnny A ir cambiando de vista Vamos ahí, Johnny Solo queda ese Y nos mata a dos ¿Sabes qué? Sí, a ver Yo la verdad es que he ido En plan A saco No, lo único que En cuanto le he visto Me he disparado Pero, no sé Me ha matado antes A lo mejor tiene que ver A lo mejor tiene que ver Mi conexión de un megabit ¿Ha bajado? No, Gabriel ¿Eres? Yo también Cuidado con el Johnny ¡Esa es el Chimo! ¡Ay, la leche! Está a punto de cerrar la jugada Y tanto ¡Ah, sí, sí! La voy a dejar La voy a quitar Yo en total La buena victoria Victoriosa del temario Gracias a Johnny Ahora digo Ahí va Se me había olvidado Darle a grabar parallelo La segunda La otra La otra La otra Voy a dejar La otra El